¿Cómo, Moreno? ¿Qué querés? Una lata para guardar los tornillos. ¿Qué lata querés? ¿De chapa? ¿De qué querés? ¿Qué proyector es este? Decime, a ver... Un Víctor 40, pero más viejo que el 40. ¿Más viejo? Me parece que sí, a ver. ¿Más viejo? Sí, calculo que sí. ¿Más viejo? Modelo... Sí, este es un modelo 40. ¿Tiene los planos originales? Sí. A ver dónde están, a ver. Es una joyita, esto, mirá. Tiene la forma de manejo. Sí. Y tiene las indicaciones y el circuito de sonido. De sonido. Valvular, por supuesto. O sea que vos decís que lo vamos a poder arreglar, negro. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Seguro? ¿No te achicamos? No, quiero hacer los kilómetros. Yo lo único que tengo de lata para darte, para que guarde, a ver si te alcanza con esto. No, mirá, una lata de cola, de 35, mirá. ¿Te alcanza para guardar tornillos con eso? Un hombre llamado Flor de Otoño. ¿Eh? Mirá vos, un hombre llamado Flor de Otoño. Está bien. ¿Te alcanza para pegar tornillos, eh? Así entran todos los tornillos. Bueno, el negrito le va a reparar la parte mecánica. ¿Eh? Va a hacer la parte mecánica. Y yo, que ahora me va a filmar el negrito, le voy a hacer la parte de audio. Aunque parezca mentira. Sí. Nosotros somos similares, vamos a pasar a hacer el dúo Carvallo de Abate. Ajá. Dos grandes amigos, maestros, que hoy todavía, de Abate se chinchó y dijo, me jubilo. Y ya tiene 80 años de Abate. Ajá. Y Carvallo tiene 80 años, pues dice, no, yo sigo. Ajá. Y ahí está, igual, reparando fierro. Así que vos le vas a hacer la parte. Nada más que nosotros somos los pendex. Claro. Claro, yo soy alumno de Don Carvallo. Entonces, bueno, vamos a hacer el dúo Carvallo de Abate. Vos le vas a hacer la mecánica ahí. Y vos el sonido. Bueno, toma, filmame vos. Vamos haciendo el sonido. Ahí está la cámara prendida en rec. ¿La ves? ¿Filmá, bonero? Sí, más o menos. Hago algo. Y vos agarro que, mirá. Bueno, a ver. Bueno, ahora yo te dejo que vos lo desarmé. Te dejo que vos lo desarmé, la parte mecánica. Y después yo ya me quedo con el sonido. Ahí está. Se lo vamos a hacer acá con el amigo. Ahora yo te saco la máquina y te queda la parte del sonido. Bueno, ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. A ver, como negro, ya está. Ya lo tenía afuera. La parte maquinaria. Ajá. Y te queda la parte sonora vos. Ajá. ¿Está todo bien ahí? Todo bien. Está original, está entero. No le falta pieza, nada. Ajá. No, no, no. Está como tiene que estar. Alte. Bueno, ahora vamos a sacar esta corriente así. Vamos a poner un poco de luz amarilla para que parezca a aquellos años 30. ¿De cuánto es este? Este para mí es clásico modelo 40. 40. Pero me parece que tiene unos añitos más. ¿Sí? Sí. Me da la impresión que sí. La voy. Bueno, este se lo estamos preparando para el amigo Quique Pessoa. Un amigo que lo conocí yo... Cinco minutos. Menos de cinco minutos tuve con él. Cinco minutos. Bueno, pero me demostró que le gustaban las cosas viejas. ¿Eh? Que le encantan los proyectores. Bueno, acá lo convoqué al amigo Moreno que le va a hacer la parte mecánica. Y yo le voy a hacer la parte del audio. Ya que le gusta tanto el cine al amigo Quique Pessoa, se lo vamos a hacer. Acá está el taller mío. Este es el taller. La ratonera mía. ¿Eh? Acá está el taller mío, ¿eh? Toda la herramienta. Máquina de agujería. Hay de todo para hacer dulce acá, ¿eh? Todo cachivache. Todo porquería. Allá, a Quique, que le gusta un televisor viejo. Allá tiene un televisor del año 44. Motorola. La lámpara de sección original. Tiene la lámpara original de protección. A ver, ¿está huevada la lámpara o no? No, no, está impecable, mirá. Ajá. Así que te ha tenido un poco uso este. Sí. ¿Eh? Vamos a ver ahora el... El mecanismo. Y habría que limpiarlo, hacer un ajuste y ya está. Limpieza la lubricación. Ajá. Y después darle las indicaciones de uso de lubricación que tiene que tener cada hora, cada... cada largometraje que pasa. Ajá. Esto tiene alta revolución, trabaja a 72 vueltas por segundo. Ajá. Los equipos modernos trabajan a 24 vueltas por segundo. Pero este antiguo trabaja a 72. Tiene mucho desgaste, mucha fricción y mucho desgaste. Con los equipos de última generación, que no. Que trabajan 24 por 24. Aguanta más. Claro, por eso aguanta mucho más. Claro, aguanta el doble. Esto es macana, sufre mucho desgaste. Pero... Pero... El resultado... Y ahora sacamos el amplificador. Sí, señor. La parte audio. Esta es la parte de audio. Ay, papá, los capacitores que tiene, mirá. Es todo original, ¿eh? Original están, ¿sí? Sí, están todo original. Acá no se tocó nada. Nunca nadie metió la mano acá, desde 1900 no sé cuánto. 1940. ¿40, eh? Sí, seguro. 1940. Si no, en 1938. O sea, va a haber sido un... Esto lo deben haber hecho para la guerra, ¿eh? Sí, 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 sí. Generalmente todo esto... Son muy portátiles. Porque cuando eran portátiles así, porque lo hacían para la guerra. Aparte del tipo de... Inclusive, hay modelos especiales para la guerra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Especiales. Más compactados que esto todavía. ¿Ah, sí? Este labura así. Esta es la rectificadora de corriente. Este transformador. La rectificadora de corriente. Las dos válvulas de salida. El driver, o sea, el driver es la desfasadora. La que reparte. La mitad de esta válvula va para esta. Y la mitad de esta válvula va para esta. Y después tiene el preamplificador. Esta es la que entra al sonido. La que amplifica el sonido. Y acá... Está... Este primer control que está acá es para poder recuperar. Regular el voltaje de la célula de fotoeléctrica que está acá adentro. En esta cajita. ¿Verdad? Acá está la célula fotoeléctrica. Esta es la célula fotoeléctrica. Eso yo con este. Con este potenciómetro que está acá. Que tiene una muesca acá para poder regularlo. Con eso regulo... El voltaje de la célula. Cuando más voltaje le doy, más rinde. Pero llega un momento que se satura la célula. Y empieza a hacer como un bombardeo. Pum, 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 pum. Empieza a hacer un bombardeo. Entonces hay que bajarlo un poquitito para que no... Aparte de otra cosa importante. No darle todo el voltaje. Cuando empieza a bombardear la célula, bajarlo un poco. La célula, perdón. Bajarlo un poco para que no se agote. Porque si no se agota la célula. Y bueno, después tiene una entrada acá para conectar un micrófono. Porque a veces cuando se daba la película, se conectaba un micrófono para decirle al público. Bueno, empieza la segunda parte, en fin, cualquier otra promoción que querían hacer. Y tiene acá también, en este, una entrada de fono, que sería la entrada de tocadisco. Como en aquel tiempo una viga grabadora, se llevaba una bandeja tocadisco y se colocaba, ¿eh? Se colocaba la entrada de... Música para el intervalo. Exactamente, el intervalo se hacía por acá. Con vitrola. En esta fichita que está acá, acá entra la señal de la célula, ¿ves? Acá está en una fichita, ¿ves? Un conector que va a la célula fotoeléctrica. De acá sale la señal que va a la célula fotoeléctrica y de acá mismo sale el voltaje para alimentar la célula. Acá adentro, que hay que aflojar un tornillito por acá, está la lámpara excitadora. O sea que la película viene, pasa por acá, esto es para el sonido, pasa por aquí, por acá se ve la luz. La película, la banda sonora está acá en el costado, o sea que pasa por acá, hay como una especie de... Un lente, hay un óptico. Un óptico, sí, exactamente, un óptico que lo toma la célula fotoeléctrica y lo manda por acá al amplificador. Este es un amplificador como cualquier otro. Lo único secreto que tiene el amplificador de esto es que por acá, en vez de... En la entrada de la célula, del captor, tiene un determinado voltaje para poder alimentar esta lámpara. En los proyectores nuevos ya ese voltaje no va, va directamente la entrada, directamente... O sea que no es el tipo de fotocélula que tiene, los proyectores más modernos, no lleva alimentación. Ese es el secreto. Bueno, después lo demás, acá está todo original. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a hacer, le vamos a poner en marcha después. Y le vamos a cambiar todos los capacitores de esto porque son todos capacitores que tienen cera. Antes se usaba mucho la cera. Entonces, se envejece y empiezan a tener pérdidas. Entonces, antes de ponerlo en marcha, mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a dejar un día al sol, que le dé bien el sol, que seque los transformadores, que son estos. Este es el transformador de salida. Perdón, a ver si dije bien el transformador de salida, porque todavía ni lo miré. Sí, es el trafo de salida. Y después están las distintas impedancias que están acá atrás. Y este es el transformador de poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar al sol, que se seque bien. Una vez que se secó bien, lo vamos a poner en marcha. Pero antes de ponerlo en marcha, le vamos a cambiar todos los capacitores. Después lo vamos a poner en marcha. Ese es el trabajo que vamos a hacer acá, en audio. Y la parte mecánica, bueno, el amigo que está filmando ahí, va a hacer después la parte mecánica, que lo va a desarmar todo, lo va a limpiar todo, y lo va a volver a dejar como estaba en 1938. No es 38. 38. Así es. Bueno, listo. Bueno, después de haber reparado esto, ahí estamos armando, estamos montando ya lo que es el amplificador. El amplificador se le hicieron varias reparaciones, cambiamos capacitores, que estaban todos podridos. La lámpara no hizo falta, las lámparas estaban buenas. Lo que sí estaban todos podridos, los capacitores, que por ahí estaban, acá creo que los tengo. Bueno, acá están todos los capacitores que le cambiamos, están todos podridos ya de sus años, ¿no? Son todos capacitores viejos. Así que bueno, ahora vamos a montar el amplificador dentro del gabinete, y después acá el amigo moreno va a poner la parte mecánica. O sea, yo le hice la parte de audio, y el amigo moreno le va a poner la parte mecánica al proyector. Así que bueno, vamos a terminar de poner los tornillos de la tapa, donde va tomado el chasis del amplificador. Hay que tratar de no perder ningún tornillo para que queden los tornillos que quieran de fábrica. Bueno, esto ya está. Faltaría nomás que después poner dos tornillitos acá, y está listo. Luego venimos en el in, que es lo que va a ser la parte, la parte mecánica. Ahí está ahí de una granterita. Ahí está, ahí está el pollo. Esto es el amplificador, la parte audio chequeada, y vamos a instalar la máquina, el proyector. A este proyector le faltaban los tornillos de esta tapa. Tenían nada más que dos tornillos. Era muy importante recuperar y poner todos los tornillos, porque esta tapa es el contacto de toda la electricidad de la máquina. Acá están los contactos de la máquina, donde entran los 110 volts que mueven el motor y la lámpara. Si esto apoya mal, se carboniza y se queda sin energía la máquina. Al poner todos los tornillos nuevos, estamos seguros de que hay buen contacto ahora. Faltaban esos tornillos. Bueno. Acá. 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 Este es el cable de cabezal de sonido que da un poco de trabajo porque es muy duro ¿Ese es para rebobinado? Esta la corré de rebobinado cuando una vez que pasaste la película para volver toda la película para atrás rebobinarla, ponerla desde el principio Esta sale directamente del motor Si, esta sale directamente del motor Si, bueno Estas son las correas de enrollado automático Vamos a ponerla acá por ahora Como se guardaron y vamos a poner los tornillos del proyector a sujetar el proyector en el mueble Los tornillos de anclaje van de... En la parte de abajo En la parte de abajo Está bien Y vamos a ponerlo en el mueble y vamos a ponerlo en el mueble No, es que funcione al volante. Ponemos directamente la de Gandero, ponemos lo que está de punta en el rollo. No sé qué hay. Y hay una noticia española. Bueno. ¿Cuál es esta? Vamos a probarlo. ¿Eh? Bueno. ¿Qué pasó? No. ¿Desenchufó algo? Sí quedó sin luz. No, sin nada. Un cruce de llatona. No. Y el audio tiene. ¿Cómo se quedó sin corriente? No es todo. Está muerto todo. No es todo. No, no es todo. ¿Lo ves? Acá. No. No, no. 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 No he prendido el excitador. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, después de haber reparado esto, ahí estamos armando, estamos montando ya lo que es el amplificador, al amplificador se le hicieron varias reparaciones, cambiamos capacitores que estaban todos podridos, las lámparas no hizo falta, las lámparas estaban buenas, lo que sí estaban todos podridos los capacitores que por ahí estaban, acá creo que los tengo, bueno acá están todos los capacitores que le cambiamos, están todos podridos ya de sus años, son todos capacitores viejos, así que bueno, ahora vamos a montar el amplificador dentro del gabinete y después acá el amigo Moreno va a poner la parte mecánica, o sea, yo le hice la parte de audio y este, el amigo Moreno le va a poner la parte mecánica al proyector, así que bueno, vamos a tomar, vamos a poner, termina de poner los tornillos de la, de la tapa de la, donde va su, yo he llamado, el chasis del amplificador, hay que tratar de no perder ningún tornillo para que queden los tornillos que eran de fábrica, bueno, esto ya está, faltaría nomás que después, poner dos tornillitos acá, y está listo, luego venimos Nenín, que es lo que va a ser la parte, la parte mecánica, ahí está ahí de una granterita, ahí está, ahí está el pollo, este es el amplificador, la parte audio chequeada, y vamos a instalar la máquina, el proyector, a este proyector le faltaban los tornillos de esta tapa, tenía nada más que dos tornillos, era muy importante recuperar y poner todos los tornillos, porque esta tapa es el contacto de toda la electricidad de la máquina, acá están los contactos de la máquina, donde entran los 110 volts que mueven el motor y la lámpara, si esto apoya mal, se carboniza y se queda sin energía la máquina, al poner todos los tornillos nuevos estamos seguros de que hay buen contacto ahora, faltaban esos tornillos, bueno, 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 que están en la parte del cabezal, bueno... bueno... esta es el cable de cabezal de sonido, que da un poco de trabajo, porque es muy duro. ¿Ese es para rebobinado? Esta es la correa de rebobinado, cuando una vez que pasaste la película, para volver toda la película para atrás, rebobinarla, ponerla del principio. Esta sale directamente del motor. Sí, esta sale directamente del motor. Estas son las correas de enrollado automático. Vamos a ponerla acá por ahora, como se guardaron, y vamos a poner los tornillos del proyector, a sujetar el proyector en el mueble. Arriba y las de abajo vienen, sacando las de abajo y las de arriba vienen solas, no hay que poner el primer tornillo. Así que los tornillos de anclaje van en la parte de abajo. En la parte de abajo. Está bien. Arriba y las de abajo y las de abajo y las de abajo. No, este funciona el vuelo. No, este funciona el vuelo. No, este funciona el vuelo. No sé qué hay. Y hay un noticiero español. Bueno. ¿Cuál es esta nomás? Para probarlo. ¿Eh? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Te desenchufo algo? Si quedo sin luz No sin nada ¿Un cruce de gatona? ¿Y el audio tiene? ¿Y cómo se quedó sin corriente? No es todo, está muerto todo No es todo ¿Lo ves acá? Sí Acá está la ficha Los adaptadores Acá está en fuerza de contacto Caliente la ficha Quema todo, ¿por qué no arreglamos? ¿Por qué no arreglamos eso? Acá No vamos a pasar vergüenza Bueno Bueno Epa Pero sin probar No, ahí tenemos poco Vamos a ver el sonido Ajá Ahí está Ahí está No, no prende Bueno, entonces vamos a ver a ver ¿Por qué no prende? Al final de estas actuaciones Otras maneras Llegadas Así por la pierna grande El grado de la izquierda 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 Los adaptados Los adaptadores Los adaptadores Los adaptadores Locodos En el estado de Santiago de Canaño de Madrid, el primer partido de la Copa de Madrid del Barcelona de Madrid. En el estado de Santiago de Canaño de Madrid, el primer partido de la Copa de Madrid, el primer partido de la Copa de Madrid, el primer partido de la Copa de Madrid. ¿Qué está moviendo? Cuesta va, de Carlito Carré. Sonido bastante aceptable. Hay que calcular que es una película del año treinta y pico. Son las primeras bandas ópticas. No es la banda óptica de los sesenta o de los setenta. Esa es la primera banda de sonido en película. Y tiene su deficiencia, obvio. Sonido que quiere bombardear la celda. ¿Así? Sí. Esa es la primera banda de sonido en película. Esa es la primera banda de sonido en película. Esa es la segunda banda de sonido. Bueno, ¿está listo esto? Yo te dije que más no se puede pedir En 1940, todavía pasa película Y esto es un libro, ¿no? Estamos moviendo una en colores, ¿no? Restaurante Y en inglés, original Bueno, ahí está Está listo Esperemos que ande por unos años más Y si el año 40 hasta ahora anda Puede ser que ande unos 80 años más Bueno, listo, Nero Y será hasta la próxima, amigo Y nos traigan otra vieja Se la dejamos nueva